Días y días sin verte, noches y noches sin tenerte Pasa el tiempo y no puedo olvidarme de ti Tomaré para olvidar, porque sé que tú jamás volverás Cerveza rompido para olvidar Recuerdos imborrables para llorar Cerveza rompido para olvidar Recuerdos imborrables para llorar Devuélveme el amor, devuélveme los besos Besos que me robaste con tus mentiras Con tus mentiras Devuélveme el amor, devuélveme los besos Besos que me robaste con tus mentiras Con tus mentiras Cumplias Tomaré para olvidar Porque sé que tú jamás volverás Cerveza rompido para olvidar Recuerdos imborrables para llorar Cerveza rompido para olvidar Recuerdos imborrables para llorar Devuélveme el amor, devuélveme los besos Devuélveme el amor, devuélveme los besos Besos que me robaste con tus mentiras Con tus mentiras Con tus mentiras Devuélveme el amor, devuélveme los besos Besos que me robaste con tus mentiras Con tus mentiras Y esto es para ti, taca Cumbia ¿Cómo voy a ser si tú no estás? ¿Cómo voy a despertar? No quiero imaginar que hoy te vas ¿Cómo se lo explico al corazón? No resistir al dolor Al saber que ya no amas de tu amor No quiero vivir así Dime qué hacer sin ti No quiero imaginar que hoy te vas Si decidas y decidas Por favor no me olvides Hoy mi corazón te pide Que te aferres junto a mí Y si das media vuelta Para salir por siempre Hasta la vuelta Y te suplico deja la viera Para salir detrás de ti Cómo voy a ser si tú no estás Cómo voy a despertar No quiero imaginar que hoy te vas Cómo se lo explico al corazón No resistirá el dolor Al saber que ya no habrá más de tu amor No quiero vivir así Dime qué hacer sin ti No quiero imaginar que hoy te vas Y si decidas irte Y por favor no me olvides Hoy mi corazón te pide Que te aferres junto a mí Y si das media vuelta Salir tus cielos no puede dar Te suplico dejan abiertas Para salir detrás de ti Si decidas irte Por favor no me olvides Por favor no me olvides Hoy mi corazón te pide Que te aferres junto a mí Si das media vuelta Al salir tus cielos no puede dar Te suplico dejan abiertas La salir detrás de ti Te suplico dejan abiertas Te suplico dejan abiertas Te suplico dejan abiertas Yo recuerdo aquellas noches Y también te recuerdo a vos Ese fue mi último golpe Y también fue mi último amor Yo te había jurado que ya no robaría Yo no quería terminar así No llores nena, no llores más Sé que muy pronto me van a soltar Y volveré a verte, yo volveré a la calle Sé que mi barrio espera Yo volveré a las calles Hay un lugar para estar con vos una vez más Aquí en mi celda estoy muy solo Solo hay lugar para soñar Sueño de espadas y serpientes Sueño de muerte y libertad Nunca olvidé esa noche en ese hotel de flores Fue que ya la última vez que te vi No llores nena, no llores más Sé que muy pronto me van a soltar Y volveré a verte Yo volveré a las calles Sé que mi barrio espera Yo volveré a la calle Yo volveré a la calle Cumbias Cumbias Siempre, siempre lirios ¡Vompan! Soberiréis He renunciado a la ternura de tus besos He desistido ser el dueño de tu amor Sin las caricias de tus manos en mi cuerpo Son alfileres que destrozan mi interior Ya no quiero tenerte dueña de mi mente Me estoy matando solo sin tener piedad No quiero estar muriendo por volver a verte Prefiero estar viviendo con mi soledad Tu amor me mata y me quema Tu amor me tiene perdido Tu amor mi triste condena Ya no te quiero conmigo Tu amor me mata y me quema Y tu amor me tiene perdido Tu amor mi triste condena Ya no te quiero conmigo Tu amor me mata y me quema Usa la cumbia mamita He renunciado a la ternura de tus besos He desistido ser el dueño de tu amor Sin las caricias de tus manos en mi cuerpo Son alfileres que destrozan mi interior Ya no quiero tenerte dueña de mi mente Me estoy matando solo sin tener piedad No quiero estar muriendo por volver a verte Prefiero estar viviendo con mi soledad Tu amor me mata y me quema Tu amor me tiene perdido Tu amor mi triste condena Ay ya no te quiero conmigo Ay ya no te quiero conmigo Tu amor me mata y me quema Tu amor me tiene perdido Tu amor mi triste condena Ay ya no te quiero conmigo Depedido Depedido Cumbia 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 Siempre siempre tirión Depedido Depedido Mi dolor me mata y me mata y me mata y le mata, y me mata, y mata, y mata, y mata, y los detalles Esaычно Gracias, gracias. Y viendo mi felicidad me alejo y a petición de tu olvido me iré. Aunque eres mi necesidad te dejo, pero eso de que te olvide no sé. Un tatuaje de tus besos llevo en todo mi cuerpo, tatuado sobre el tiempo al tiempo que te conocí. Se me hizo un vicio ver tus ojos, respirar tu aliento, me voy pero te llevo dentro de mí. Un tatuaje de tus besos llevo en todo mi cuerpo. Un tatuaje de tus besos llevo en todo mi cuerpo, tatuado sobre el tiempo al tiempo que te conocí. Se me hizo un vicio ver tus ojos, respirar tu aliento, me voy pero te llevo dentro de mí. Mi amor, puro sentimiento. Atendiendo a tu razón me marcho, me quedas solo, te olvido, me voy. Un tatuaje de tus besos llevo en todo mi cuerpo, tatuado sobre el tiempo al tiempo que te conocí. Se me hizo un vicio ver tus ojos, respirar tu aliento, me voy pero te llevo dentro de mí. Un tatuaje de tus besos llevo en todo mi cuerpo, tatuaje de tus besos llevo en todo mi cuerpo, tatuaje de tus besos llevo en todo mi cuerpo. Te tramo sobre el tiempo al tiempo que te conocí Hace mi sumisión ver tus ojos respirar tu aliento Me voy pero te llevo dentro de mí Me voy pero te llevo dentro de mí Música Música Bajo mi dominio sin rejas que saltar Está tu corazón cautivo en un amor de verdad Bajo mi dominio tu vida mi propiedad Solo mío tus latidos, tu sueño tu respirar Mía, ayer y toda tu vida Mía, yo abro y cierro tus heridas Pasión encendida, cuando yo lo pida Solo mío Música Música Bajo mi dominio sin rejas que saltar Está tu corazón cautivo en un amor de verdad Bajo mi dominio, tu vida mi propiedad Solo mío tus latidos, tu sueño tu respirar Mía, ayer y toda tu vida Mía, yo abro y cierro tus heridas Pasión encendida Pasión encendida, cuando yo lo pida Solo mío Mía Mía Soy el aire que respiras Mía Con sombra luz encendida Amor sin medida Posición encendida Posición encendida Posición encendida Siempre mía Mía Música Música Mi amor Música A través de los cristales Que separan mis pesares Que tu esencia hoy dejó En mi alma Si solo hubiese sabido Que ya nunca debería Que distinto hubiese sido En mis labios El adiós Caminamos juntos Sin separarnos Y hoy me encuentro solo Sin tu amor Solo quiero decirte Que te amo Y nunca voy a olvidar El día en que te conocí Y no me importa El tiempo que pasó Solo sigo esperando Esperando por tu amor Sé que es imposible Que vuelvas a querer A este loco Que te amó Con todo corazón Y esto es para ti Música Comprendo Comprendo que es una locura Y en vez de aborrecerte Te quiero mucho más Mucho más Mucho más Mucho más Y te sigo Y te siguen amando Aunque sé que te perdí Y no me importa El tiempo que pasó Solo sigo esperando Esperando por tu amor Sé que es imposible Que vuelvas a querer A este loco que te amó Con todo el corazón Con todo el corazón Oh, oh, oh Y con sabor Quisiera estar sediento y que fueras a mal Quisiera ser el puerto para tu barca amarrada Quisiera ser silencio en tu voz que dice me amas Quisiera que este sentimiento esté en tu alma Estoy atado a los sueños que nacen en tu nombre Ilusionado en ser tu dueño para que sueñes mi nombre Estoy atado a los sueños que sueña mi corazón Estoy en el sueño entero Estoy atado a tu amor Estoy atado a los sueños que sueña mi corazón Estoy en el sueño entero Estoy atado a tu amor Quisiera estar sediento y que fueras a mal Quisiera ser el puerto para tu barca amarrada Quisiera ser silencio en tu voz que dice me amas Quisiera que este sentimiento esté en tu alma Quisiera ser silencio en tu amor Estoy atado a los sueños que nacen en tu nombre Ilusionado en ser tu dueño para que sueñes mi nombre Estoy atado a los sueños que sueña mi corazón Estoy en el sueño eterno Estoy atado a tu amor Estoy atado a los sueños que sueña mi corazón Estoy en el sueño eterno Estoy atado a tu amor Despacio se fue la noche El dolor sigue conmigo La mañana en la ventana y vuelvo a ver El abismo que espera verme caer Sin las alas de tu amor Mujer Goza de cambio, vida Mamento lleva mi viento Mi alma hoja seca Que va rodando sin ti Sin saber Donde detenerme y sufrir Sin las manos de tu dulce querer Sin tu querer Soy un fantasma sufriendo por ti Sin tu querer Hoy que no me amas no quiero vivir Sin tu querer Siento en mi alma una pena llover Sin tu querer Se abre un abismo en donde caer Mujer Mujer Y esto si es el saber De la cambio Mujer Lamento lleva mi viento Mi alma hoja seca Que va rodando sin ti Sin saber Mujer Donde detenerme y sufrir Sin las manos de tu dulce querer Sin tu querer Sin tu querer Soy un fantasma sufriendo por ti Sin tu querer Hoy que no me amas no quiero vivir Sin tu querer Siento en mi alma una pena llover Siento en mi alma una pena llover Siento en mi alma una pena llover Se abre un abismo en donde caer Mujer Siento en mi alma una pena llover 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 Siento en mi alma una pena llover